Con los tíos, con los tíos. ¿Esa es palana? Anthony. Aquí usted costana. ¿Qué pasa? Más en medio. Más en medio, Dios mío. Tira acá en el palo. No queda nada, ¿eh? 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 ¿Los doñañitos sonristos? Los doñañitos sonristos. Los doñañitos sonristos. ¿Pero qué? ¿No va a salir? ¿No va a salir? Oye, ¿ya lo van a los dos? Préntenos, va a querer.